Buenas tardes a todos los señores de la parada digitales. Quiero mencionar que estamos en el norte de la ciudad, en el afrontamiento rinconado de la sierra, ubicada hasta el final de la calle Egipto, un costado del cerro, el pescadito, donde se está registrando un gran operativo por parte de elementos de la policía municipal, del heroico cuerpo de bomberos y el helicóptero, helicóptero de la policía municipal. Esto, ante el llamado número de emergencia, indicando de un hombre, el cual subió a los cerros, sin embargo, quedó sin movimiento, quedó sin movimiento, al parecer, por un golpe de calor. Como podemos observar, el helicóptero está realizando en sus momentos, el vuelo está sobrevolando los cerros del pescadito de todo el norte de la ciudad, en donde presuntamente quedó, quedó el sujeto, el sujeto sin movimiento, quedó sin sentir las piernas. Presuntamente, se puede, se está especulando que se trate de un golpe de calor y el hombre quedó, acá en el norte de la ciudad, en los cerros, entre el cerro del pescadito y la rinconada de la sierra, quedó atrapado, quedó, quedó sin movimiento, por lo que ya los elementos de la policía municipal, con los equipos especiales, así mismo, el heróico cuerpo de bomberos, a los cuales les damos un aplauso, ya traen el uniforme puesto, ya traen todo el equipo, ya empiezan a subir los cerros, el helicóptero sigue sobrevolando la zona, para, para, para localizar a la persona, para ubicar al hombre, bueno, lograr darle, lograr darle, lograr darle, lograr darle, la atención médica, el rescate, para poder, posteriormente, trasladarlo a un hospital, el helicóptero, de la policía municipal, está sobrevolando, elementos del cuerpo de bomberos, están bajando las camillas, el botiquín de primeros auxilios, todas sus herramientas, así mismo, son apoyados por elementos de la policía municipal, el hecho genera expectación y asombro, con los vecinos de la zona, ante este, ante este, eh, operativo aquí, en el norte de la ciudad, los vecinos, fueron asombrados, salen, a ver qué está pasando, empiezan a iniciar el rescate, empiezan a subir, el heróico cuerpo de bomberos, elementos de la policía municipal, los cuales, pues bueno, iniciarán con este rescate, gran operativo, sigue sobrevolando el helicóptero, se genera expectación, asombro, ante lo mencionado, pues bueno, nos tenemos que retirar, porque eso es una zona privada, vamos a ver si podemos dar la vuelta por otro lado, pero pues bueno, la persona se encuentra consciente, la persona, al parecer, andaba en los cerros, escalándolos, andaba, pues bueno, subiendo los cerros, sufre, al parecer, un golpe de calor, y queda atrapado, sin movimiento en las piernas, se genera expectación, asombro, ante lo mencionado, queda muy pendiente, de la parada digital, de lo más relevante, de lo más sobresaliente, que sucede aquí en las calles, de la ciudad capital, muchas gracias, muy buena tarde, seguimos al pendiente.